Este espectáculo, esta presentación de una obra que tiene toda una tradición porque la han presentado muchos grupos teatrales, se la van a dejar a la Doris. Esta obra es Las Ánimas de Día Claro. El autor de esta obra, el autor dramático de esta obra es Alejandro Ziviken, dramaturgo que en 2017 logró el Premio Nacional de Arte Dramática. La primera vez que se presentó esta obra, por allá por el año 1960, fue hecha y presentada por grandes artistas de toda una tradición como Bélgica Castro, como Tennyson Ferrada, como Kahneman Buster, como Mario González, y todas las que he nombrado no están presentes, están a muerto. Pero en su trayectoria artística fueron galardoneadas, tienen todo un mérito. Y esta obra, la primera presentación, fue dirigida por Víctor Jara. Porque han de saber ustedes que Víctor Jara fue un gran director de teatro. El grupo de teatro abanico y personas, socios de la sociedad literaria y cultural entre ríos, han tratado de hacer este trabajo. Y ahí, pa' callado, les pido la comprensión. Somos aficionados. Aquí no hay profesionalismo, somos aficionados, así que pa' callado, comprendan. Que si hay errores, es producto de que el profesional se equivoca con nosotros. No nos vamos a equivocar nosotros. Ahora, los invito a esta magia del teatro, a esta ficción que hace revivir lo humano del ser. Les presento Ánimas de Día Claro. ¡Oye! ¡Oye, indadicio! ¡Ya hay rito de la hermosa y una hibre! ¡No pusiste tú! ¡Lo conocías, rey moroso, patrón! ¡No se habrá perdido! 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 ¡No, no! ¡No, yo le dije que esté aquí frente a los fabos! ¡Eh! ¡Mira! ¡Esa es la casa! ¡Esa es la casa, hombre! ¡Ah, tu feita la casa! ¡No, si hay un loco, hombre, ven pa' acá! ¡Si hay pena en hasta de día, claro, hombre! ¡Qué van a penar, hombre! ¡No te digo que penan hasta de día, claro! ¡No, hombre, de día no penan, de noche será! ¡Ah, pa' qué te voy a decir que yo de noche no vengo ni amarrado pa' acá! ¿Querés que te cuente? ¡A ver, cuente! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Se me llega hasta la espalda! ¡Ya me tengo que hablar de esa manciana, no rana, dice! ¡Ya! ¡Ay, hombre, morfeo! ¡Uñan y suelta! ¡La tía de Lucita! ¡Te lo juro! ¡No, no, hombre! ¡Es re-entendida en esta cuestión de aparecimos, hombre! ¡Va, ahí! ¡Va, ahí! ¡No, no, no, hombre! ¡No, no, hombre! ¡Se puede! ¡La cabla! ¡Si te ayude, mamá! ¡Ah, la cabla de las mismas! ¡Ay! ¡La cabla de las mismas! ¡Ahí tienen escondidas las nyugas! ¡Ahí la tienen escondidas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Siéntate, paseíte con tanto, hombre! ¡Ya! dos días contando Oña Vicente la tía de la Luchita el día en estas cuestiones ha aparecido y cuando voy a ir para chullar yo voy a ir para allá de la tía Luchita por si por si me resultaba te resultó te voy a estar contando ahora no, mira ahí en esa casa Peña hay mujeres que están muertas está en la ánima solamente ¿y sabés por qué? porque no han cumplido su deseo aquí en la tierra oye y en o sea en esta casa ¿por qué penarán? no me entendí yo creo que todos entendieron te voy a aplicar del nuevo hombre mira la gente está retenida ahí el alma está retenida están muertas está retenido toda el alma no se va ni al cielo ni al purgatorio porque algo le falta que hacer aquí en la tierra ¿voy a entender esta hora? ¿y qué le faltará? ahí ahí mira una dos tres seis hermanas solteronas no le han visto ni el ojo a la mama todavía no le han visto ni el ojo a la mama oye lo que yo no entiendo como tu primo o sobrino no sé que diablo es tuyo ¿por qué se quiere un elogio comprar en tu terreno? mira como está el hombre es que se no sabe nada si es retonto es que ni siquiera lo he visto pero el huerto es bueno viejo buena tierra mira negrita la tierra uno sumado y dicen que buena y dicen que buena mira los árboles están más secos que vos hombre ¿cuántos años que está bajando? más que tú tienes ese árbol oye y el ojo todavía no tiene ¿por Dios que la ha pasado? si eso es que anda en mi caballo ah pero con tu caballo para que pueda correr hay que empujarlo el ñato hombre el ñato ha ganado cualquier carrera aquí en Cachapó y es más ha ido hasta San Fabián si no alcanzo a llegar allá pero si ¿sabes que más? me está dando un poco asusto mujer ya ¡vámonos! parece que lo que tú querís todo oír se te nota hasta esa cara si no va a pasar nada hombre ¿cómo va a hablar de día? ¿y vos crees que yo tengo miedo? no yo no tengo miedo hombre ya ya echemos la pista así arrastro a la casa y déjame ser espérate venga no sé no sé ya ya ¡cuí ahí! 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 ¡claro! ¡ay! ¡ayay! ¡ay! 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 el valle y el camino al Cachapuán. ¡Qué bonito que se ve! ¿Por qué sería? ¿Y tú creíste que van a venir a hacer filas para darte un beso? ¡Ay, no! ¡Esta es la de Raimondes, la viste! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Ya me corre! ¡Sí, sí! Pero no importa. Yo sé que en algún momento van a saltar. Yo lo entiendo. ¡Sí! ¿Qué es ese día? Bueno, yo quiero saber, ¿por qué piensan ustedes que a mí nadie les va a venir a darle un beso? ¿Por qué lo piensan, niñita? ¡No te pongan tríteres, niñita! ¡No pensí en eso ahora! ¡Ahora! ¡Ahora no, pues! Pero, que nadie me besa, no me voy a poner el partido. Pero, que de repente, uno lo piensa, lo medita. ¿Ya? 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 Tengo la vera, sospecha, que aquí algo está pasando. ¿Usted no puede parar? ¿Ya? ¿Ya? Está que no está pasando. Ah, lo que tú querís, es recibir un beso de amor, parésipo. Claro, pues, si a mí nadie me ha besado, obviamente, ¿quién es eso? ¡Ay, qué recuerdo! ¡Ay, qué recuerdo! A mí, me besaron tanto, sospe, hasta que se cansaron. ¡Ah, qué recuerdo! ¡Ah, qué recuerdo! ¡Ah, qué recuerdo! ¡Ah, por nadie te les fue tan poco! ¡Ah! ¿Haciendo? ¡Ah, mira la que querían besarte! ¡Pero Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué, estoy fuerte! ¡Ay, ya! ¡Tení que pudo mirarte la boca, Floridema! ¡Para darte cuenta! ¡Que la tengo más tanto! ¡Qué, la verdad! ¡Qué, la verdad! ¡Ay! ¡Que lo que vos te viva hasta el bosque rosa! ¡Si de tanto comer aquí, no me ha sensato que te quita morir! ¡De tanto comer aquí! ¡Pero Dios, asomó, tu peorrilla! ¡A ver, a mí! En la que orilla comienza pariacasa, corre! ¡Ay! ¡Hasta cuando disputen la pelotúa, me llenen hasta más diez a la coronilla con sus peleas! ¡Ay, no digo yo...! ¡Claro pues! ¿No viste que vos sos Lola? Y Lola soy. Oigan, pero yo digo, que si vuelves me metaría a pesar de mi lunar. El joven ese que salió corriendo a perderse. No, ese no vuelve nunca más. Ese ya no vuelve. Si creí que iba a volver, no, no. Ese va a venir. Yo siento que alguien va a venir. Lo siento en mis huesos, en mi sangre, en mi carne, en todo mi cuerpo. Ya, y si vuelve, ¿qué va a pasar, ah? Napo, ¿por qué tendría que pasar algo? Viste, son más gallinas. Ya te estoy arrepintiendo. No digo yo. Ese, yo me pregunto, ¿valdrá la pena? Me iré al cielo y no quiero caerme al cielo todavía. ¿Valdrá la pena? ¡Ah! ¡Eso es cosa tuya nomás, pubertinita! Sí. Pero... Ahora sí quiero ver que vos que sos tan llora con los vidas. Cuéstalo a nosotras vos, porque tal es que me da igual a mi hijo. Cuéstalo, ¿cuánto es deseo tuyo que no se te funcionará? Claro, 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 claro. Bueno, yo quería casarme, quería tener mi casa, quería tener hijos, y quería tener mis Nietos, por aquí, por allá, nietos, y mis nietos también. Y nada de eso. Y también quería ir a Chillán, ese pueblo tan bonito, tan grande, que dicen que hay tanta gente. Y nada de eso ocurrió, solamente era quedarme aquí, haciendo esos cacharritos de greda, que se hacen por aquí tan bonitos. Al final, no sé, no sé lo que era ya. Buen daño, y cómo, a ninguna entera me salió tampoco. Es cierto que en mi tiempo no había muchos hombres solteros, pero se tornó ni siquiera un casado. Eso ya colmo en la mala cueva, pues. Ay, no digáis esa cosa. No se acordáis de la nubis, entonces. Ahora debe estar allá arriba, dorándose en los santos infiernos. Dejen tranquila la nubis. Sí. Así será, pero lo comido y lo bailar, no se lo quise a nadie. No, 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 no. No lo vieron, pero lo sintieron subir la cadera. Ah, pero, ¿lo sintieron bajar? Claro, a ese nadie lo vio, pero lo sintieron bajar la cadera. Ah, pero lo sintieron subir, pero lo sintieron bajar. Total, nadie lo vio. Probado mí, ese era más ánima que todas las otras dos. ¡Ah, ah, ah, ah! Estoy un poquito de polfa. No, no, no es posible. Sí. Yo le decía a la mamá que vos querés dar un caracalito, pero como era el ramas tontas, pasaba toda la gente haciendo de a mi papo. Por eso saliste tan muy capilla y maravilla. ¿Lamas tontas? ¿En capricha y malagrada? Claro. ¿Y tú? ¿Por qué saliste por mandarinas? Ah, ¿cómo que mandarinas? Ah, te diría nomás por tus mayores. Nunca valió a vender. No te noticí, Floridena. Mira que te vas a arrugar. ¿Vas a arrugar? ¿Más todavía? Vaya de cuando me vayas. Vaya que me voy a esperar. Ay, te quiero ver la media cosa. Totalmente me empiezo a aburrir aquí en la tierra. Me volto al cielo también. ¿Y a ti, Bertinita? ¿Qué te pasó? Que le quedaste tan bobada, niña por Dios. ¡Ah! No, Dios. Es que... Yo estaba pensando... ...en que varios hombres quisieron besar a alguien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y tú crees que Ana? ¿Que salgo la va a darte un beso? ¡No! 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 Oigan, ¿ustedes creen que quedó bien de veinte? ¿No sea mejor de unos veinticinco? Ya, eh, vuelvo a ti, eh. Oigan, ¿qué me pongo? Ya, eh, ya. Ay, ay, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Se me huevo y fuerte en el pie. No, no, mucho. Está como se hace su caballo. Ah, sí, el ñato. Sí. Dímelo, hermano mío, es de mi primo, en Andalucía, tarde. Bueno, yo no esperaba escuchar a nadie, tía. Ah, mire, joven, yo le voy a presentar a mi hermana. Le presento a mi hermana Mayud, la ursilla. Mucho gusto. Mucho gusto, pelotita. Muy bien, por favor. Mucho gusto, pues. A mi segunda hermana, la Floridema. Ah, sí. Mucho gusto, pasé. Mucho gusto, pelotita. Y le presento a mi tercera hermana, Gaster Mira. ¿Cómo dijo? Va, se puso sordito con el golpe del pie. Gaster Mira, pues. Ah, mira. Mucho gusto, va a servirme, ¿no? Y ahora me presento yo. Yo me llamo Lumira. Ah. Mucho gusto, va a servirme. Un gustazo, Lutita. Va a servirle a usted, va a servirle a usted, pues. Bueno, yo lo diría porque en el pueblo me dijeron que había una casa inventa por acá, pues. Sí. Perdón, joven. Ah. Pero, ¿cuál es su gracia? Jeje. Eulogia, tapia. Ah. Va a servirle. A usted, a usted, a usted, a usted. Ya. 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 Bueno, yo me dijeron que en el pueblo me dijeron que por acá cerca había una casa inventa, pues. Sí. Ah. Es así, yo no me dijeron, joven. Claro. ¿Y qué más le dijeron, joven? Bueno, antes de que me pregunte esas cosas, le voy a decir que yo, antes era de Cachapual. Sí. Y ahora, cuando Chichillo era de Cachapual, y cuando Cueñecito también. Y ahora, yo fui a vivir a San Carlos, díjese. Ah, ¿San Carlos? Sí, pues. Es un pueblo tan burlesita, ¿eh? Uuuh, es muy bueno. Sí, sí, pues. Claro. Y yo, la gran ventaja que le dijeron. Dígame, ¿no? Esto allí ya, díjese. Sí, pues. Bueno, es como vivir en provincia, pero al ladito de la gran ciudad. Sí, pues. ¿Ustedes lo conocen, don Chichillo? Oiga, en toda seguridad, entonces, ¿usted habrá estado en la capital regional de Chichillo? Pero, claro que sí, donita. ¿Y cómo es? Oh, es muy grandazo. ¡Grande! ¡Grande! ¿Y qué va? Bueno, hay muchachas, ¿viste también? Ah, ¿y más que sacarlo? Uuuuh, mucho más, oiga, 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 así es, pero, ¡granda! Madre, sí, es muy grande, doctor. Sí, pues. No, siéntelo más, doñita. No, siéntelo más, si nosotras también nos vamos a sentar. Esta gente, la ciudad, tan caballerosa gente, tan fina. No, señorita, era por acá. Sí, pues. Oiga, ¿ustedes vienen aquí hace tiempo? Sí, pues. Oiga, yo vine porque allá en el pueblo me dijeron que había una casa de éstamo, como suelo. Sí, y yo al principio pensé que era ésta, pero no era la tipo, si era una casa de fucupapas. Oiga, y por allá hay dos caminos. Oye. ¿En cuándo no puede estar esa casa, oiga? ¿Y dónde será? ¿Y qué tal le dijeron, joven? Eh, que tenía, que era como media naranja, con persianas media así con churrillo. Ah, ¿como ésta? Como ésta. Oiga, ¿pacité mixtela? Ah, ya, pues. Este membrillo, está rica. Está dulcecita, nosotras mismas la hicimos. Muchas gracias, doñita. Oiga, fíjese que no la he probado, nunca yo así, no lo tomaría un poquito. Carajo, algo ha venido de Avenida y ha venido. Claro, pues la sé. Tiene que probar un poco, un poquito que sea. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! Oiga, que me asustan. ¡Claro! ¿Se cayó? ¡No! ¿Y eso que la damos de Unido? ¡Claro, me entiendo bien, ya cabra que culo antes! ¿Y eso que no hemos tomado nada? ¿No hemos tomado nada? ¡Oiga, marijita! Ustedes son muy simpáticas. ¿Y? Me siento muy relleno. ¿Aquí? Me siento como en mi casa. ¡Ay, cómo haces eso, joven! ¡No es verdad, niñita, la pura y santa! De curra amable que nos dicen los magos. Si, es muy bonita. Si, mire. ¿Así nomás fue? Si, la casa. ¿La va a comprar o no la va a comprar? Ahí vamos a ver, según lo que pasa. Oiga, pero, ¿será aquí o no? ¿Qué dice usted? Las casas están buscando. Si puede ser. Lo que pasa, le voy a decir la verdad. Que por aquí, todas las casas son igualitas. Así estoy viendo pues. Oiga, yo quiero comprar la casa y el terreno trabajarlo. ¿Y qué se puede hacer? ¿Pero primero tengo que encontrar la casa? Sí, claro que sí. ¿Esto? Sí. ¿Y ustedes saben dónde puede estar esa casa o no? ¿Sabe qué? Yo le voy a confesar la verdad. ¿Sabe que la casa que usted anda buscando en esta? ¿Pero cómo hacer esta? Si a mí le quiero que nos vaya a ocupar. Si, pues, si por eso estamos nosotras aquí, pues. ¿Y ustedes pagamos la renta? No, fíjese. No. ¿Y nadie la ha echado? No, porque nunca nadie viene por acá. No, fíjese. Ah, ¿y a qué? Ay, porque la gente, el pueblo, tan supersticiosa que son, dicen que aquí penan. ¿Qué? ¡Qué ríjese! ¡Qué ríjese! ¡Qué ríjese! ¡Custiones de campo! ¿Esa ríjese! ¡Antiguo! ¡Y no se rían a tanto! ¡Ah! Porque aquí dicen que penan hasta de día claro. ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo no creo nada en esas cosas! ¡Oh! Bueno. Pero... ¿Vos hacen el caso que usted viera una vez? ¡Ah! ¡Pura lesera de la gente nomás! ¿Es que sabe lo que pasa, soñita? Que ven una sombrita que se mueve por ahí y por acá. ¡Ya! ¡Que ríjese! ¡Que se cayó al canal! ¡Que andaba media cometea y se abobó! ¡Oiga! ¡Y después no hay caso, oiga! ¡Jura que ven hasta el color de los calzones! ¡Mire! ¡No digan a eso! ¡Se han hecho casos tan ciertos aquí! ¡Que usted no se puede imaginar! ¡Ah! ¡Ah! ¡El tema es que yo nunca voy a ver una! ¡Ay! ¡No diga eso! ¡Ah! ¡Seguro en este mundo, señor! ¡Es que sabe lo que pasa, soñita! ¡Que ya no hay espacio para las ángeles también, pues! ¡Ah! ¡Pero póngase que en el caso que usted viera una! ¡Ah! ¿Qué va a ser? ¡A ver! ¡Miren! ¡Es que sabe lo que pasa! ¡Que el mundo cada vez se achica, se achica, se achica! ¡Y cada vez hay más gente! ¡Claro! ¡Entonces no habría espacio para los muertos, pues! ¡Tendrían que irse! ¡No sé dónde, pues! ¡A una casa abandonada, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ya no hay casa abandonada, pues! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Ah! ¡No, señor! ¡No! ¡No! ¡No se le ocurre! ¡Si alguien es! ¡Ya con mujer convió! ¡No lo pueden encontrar! ¡Laro, pues! ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Me la voy a mandar! ¡Oiga! ¿Tiene una... una hojita de menta? ¡Es una hojita de menta! ¡Muchas gracias! ¡Ya se la puse! ¡Qué amable! ¡Es para el puntito! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay! ¡Que esta buenaza! ¡Buena! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Ah! ¿Les gusta mi traje? ¡Oiga! ¡Les queda muy re genial! ¡Está muy re bonito! ¿Sabes? ¡Sí! ¡No me lo ponía en tequerafón! ¡Jeje! ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¡Eh! ¡Bueno! ¿Pero qué anda usted por estos lados? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Bueno! ¡Viene por la casa! ¡Porque me dijeron que estaba en menta! ¡Oiga! ¡Y se ve que! ¡Que esta tierra, oiga! ¡Es buena! ¡Ya esta tierra! ¡Ay! ¡Re buena! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oiga! ¿Sabes? ¡Antes teníamos la quinta de tierra! ¡Con Durango! ¡Damasco! ¡Y flores! ¡Era un lugar tan lindo! ¡Ah! ¿Y sabes? ¡Sí! ¡También teníamos melones tuna! ¡También teníamos melones tuna! ¡Y el Damasco! ¡Sí! ¡Era un grande! ¡Ya! ¡Era un melones tuna! ¡Chiquitito! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Y qué bien se abataron de hoy! ¡Bueno! ¡Esos serán tan guanazos! ¡Bueno! ¡Esos serán tan guanazos! ¡Hágalo nomás! ¿Y después? ¿No se arrepentir hoy? ¡No! ¡Serán tan lindo! ¡Sí! ¡Pero sentémonos! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ya pues! ¡Sentémonos! ¡Ay! ¡Cómo está todo esto aquí! ¡Todo tan descuidado! ¿Qué tal? 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 ¿Por instinto iba a pasar? ¿Qué pasó? ¿Ocurrió? ¿Quién? Yo, usted Y dígame hoy ¿De cuándo que está prentulado? ¿De antes de ayeres? ¿Antes de ayeres nomás? Sí, po. ¡Ah! Antes de ayer llegué a la casa a mi primo. Ah, ¿sí han venido a eso? Sí, po, ese tiempo ya te lo necesito. Sí, po. Y ahí estuvimos conversando con la familia. Y, ¿sabes lo que pasa? Que no le dio un tartazo al campo, po. ¿Claro? ¿Y cómo mi taipita murió? Que su taipita murió, oiga. Sí, po, murió que es para recalcarse mi taipita. ¿Y dónde se fue? ¿Dónde se fue su taipita? Yo creo que ha sido, loco. Sí, 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 sí. Y se fue el trupaturio, oiga. ¿Y por qué crees eso? Porque, bueno, esos pecaítos tenía también, po. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué ha sido tan rebelión entonces? ¿Cómo, oiga? Sí, po. A ver. Es que dices que los pecaítos son aquellos deseos tan grandes, tan grandes que la gente tiene y que los cumplen. Y, ¿sabes? Sí. Dicen que no hay nada mejor que cumplir un deseito. Sí. Sí. Oiga. ¿Sabes qué? Dígame. Mi taipita era muy buenazo para... ¿Y ese era un pecaí que su tarta? Ah, no era muy pecao. Ese fue que no ha sido nunca pecao. No, no. No, no. Si eso fue la pecao, saltó para el infierno. No era muy pecao. No era muy pecao. No era muy pecao, oiga. ¿Entonces? ¿Cuándo está el pecao? Ah, no. No es navegarse con ellos tampoco. ¿Qué le hacer el pobrecito si está solito? Ajá. Tenía que buscar una compañera para no sentirse tan triste, ¿cierto? Oiga. Oiga. Ah. ¿Y que ya tenía su taita? Sesenta, bueno. ¿Sesenta, bueno? Era una guagua. Jajajaja. ¿Saben? Ah. Yo a los sesenta me sentí como una niñida chica. Jajajaja. Las cosas que dice, señorita, a los sesenta. Era como una chihuelita que estaba para allá, para acá, para acá. Era un chiste. Pero chistoso, ¿ah? Chistoso, bueno. Oiga. Ah. Ahora que me acuerdo. Sí. ¿Le duele la patita todavía? No. No. ¿Qué más dolería? Ya, como ya. Senté uno un ratito. Ah, ya. Senté uno. ¿No se le irá a hacer tarde ante él? No. Si no tengo nada que hacer. No. No. Oiga, ¿pero sabe qué? ¿No terminamos de conversar con la... con la doñita esa? ¿Cómo se llamaba vos, doñita? Ah, la lumina y la filia. Chivo. Estamos hablando de la casa. Que yo quería comprarla. Y... Pero si están ustedes aquí, no las voy a molestar. Claro. Sí, pues. ¿No te estaría sin casa si usted la compra? Chivo. Oiga. Dígame. ¿Y por ahí no habrá nuestros terrenos por aquí? ¿Sabes? Ah, está bien. Hay allá para el sur unos terrenos. Ah. Pero hace harto año. Ya. Tiene que hacerse vendido ya. Ah. No creo que esté a nadie. Sí, pero mañana de todas maneras voy a salir tempranito a ver terrenos para allá para el sur. Jeje. ¿No se encuentre? Oiga. Jeje. Eh. No hay a pensar que con aquelimiento, ah. Sí. Pero dígame. Oiga. Mañana te voy a salir temprano. Voy a aprovechar de venir a verla a usted. A verme. Sí. Sí. Tempranito. Sí. A la hora de que me diga. Ay, qué bueno. ¿Sabes? ¿Qué? Sí. Porque mejor no sé qué alojar aquí, oiga. Ah. Jeje. Sí. Sí. Hay un avión suba. Ah. No se usa su lote tiempo. Pero la cama es re dura, sí. Sí. Pero la vio blandita. Jeje. 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 Claro. Sí. ¿Sabes, bendita? Que no hago el cere. Porque... Yo tengo que... Volver a la casa del Andalizio. Ah. Y allá acaba que se preocupe, así no vuelvo luego, pues. Oh. Además, que en esa casa, la son tan regreso. ¿Sabes qué dicen? ¿Qué dicen? Que en esta casa penas. Jeje. Eso dicen, oiga. Eso dicen, oiga. Oiga. Y la monita, que está tratada de ti, también trataba de convencerme que en esta casa penada, fíjese. Sí. ¿Sabes algo? Mmm. Yo sé hartas cosas de la ANIMA. ¿En serio? ¿Y por qué no me cuentan? Miren. A ver. Dicen que la ANIMA. Sí. Son aquellas personas que han tenido un deseo tan grande, tan grande. Que se han muerto sin cumplirlo. Ah. Y se quedan aquí, aquí, aquí. Pega la tierra. Ah. Hasta que puedan cumplirlo. Ajá. ¿Y eso dicen? Oiga la monita, pero si son ANIMA. Miren, no pueden cumplir el deseo, pues. ¿Y qué es el que la ANIMA haga? Eso sí, pues no sé ni una cosa. ¿Que no sabe nada? Sí. Hay tantas cosas que se dicen. Sí, pues así es la cosa. Jejeje. Ay, oiga. Ajá. ¿Por qué me la pone en turnio? Toda la gente se pone en turnio con mi luna. No. 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 Si le queda muy re bonito. Le hace mucha gracia. ¿Pero es en serio? ¿En serio que lo digo yo? Sí. Oiga. ¿Quieres llamar a darle una vuelta para llamar? Eh. 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 Ah. No se le irá a hacer tarde. No. Si yo no tengo problema. A lo mejor usted sí. Oiga. Pero cualquier cosa, yo hablo con sus abuelitas. ¿Con mi abuelita? Sí, con la viejita esa. No creo que pueda. Ah. Mi abuelita fueron las personas más felices que yo conocía. Ellas cumplieron todos sus deseos. Y se fueron hace tiempo ya. Pero de estar medio aburrida allá arriba. Pero fueron tan felices. Ah, ¿sí? Sí. Oiga, bendita. Dígame. La verdad de todo lo que hemos palabrado, no le entiendo nada mucho. Todo lo que hemos hablado, ¿ah? Eh. ¿Que yo le gustó? Sí, pues. ¿Con lugar y todo? Sí, pues. Con lugar y todo. Ay, no, no. No. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? ¿Qué? No va a que venga alguien. ¿Y quién va a venir? Lo que pasa es que yo. Hay muchas cosas que me gustaría decir. Ah. No puedo. ¿Yo? ¿Lo le decía yo? A ver. Si nosotros íbamos a buscar la vistela, usted nunca la iba a probar. Así va a ser. Muchas gracias, peruñita. También. Sí, sí. Ya. Eh. Vamos a hacer un brite entonces, pues. Claro. Salud, por favor. Salud, pues. A la salud de ustedes. A la salud suya nomás. No. A la salud de ustedes. Ya. Eso es. Ya. A la una, a la dos y a la dos. Ya, salud. 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 Ay, que tal, buenas. Salud. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Buenas. Buenas. Tienes pura mano de monja ustedes. Sí, sí, sí. Nosotros la misma la hicimos. Sí. Con alta malicia. Así que cuídese que no te vaya a caer del caballo. Ah, le caer del malicia. Sí. 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 Es como tres copinas. Muchas protestas. Otra vez? Ya, 줄. Mira que me quedé con la garganta. Sí, con la ceja. Y con gusto apoco daña. Ja, je, je, je. Que, ay como un buen trago bastante gris. Salud. Ya, hui. Salud. Salud darme. Salud. Oh, salud. Salud, saluds. Theiranana. Ay, que esta buena 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 buena. Sí. Hay muy entrena que no parejo más. ya le llevaste a la tontera cuando se toma un chaguito niña, no me gusta y se pone a ella oh, que bueno oh, que bueno oh, que bueno niña mi bonita 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 No, perdón ya está ahí. Afirmenla. Afirmenla, la doñita. La Rosita baila, está dormía. Oiga, pero lo hizo re bien. Oh, que en él tan amable, si bien. Y yo no le acompañé porque ha quedado medio palito la ruida. Pero lo hizo muy re bien. ¿Le puedo decir una cosita? Sí, pues Bertinita. ¿Sabes? ¿En privado, sí? Ya, ya, ya. Ah, tan agrandada que está cargada. Ya, ya, ya. Oiga, el delante. ¿El delante usted me quería dar un beso? Sí, pero usted no quiso, vos. Oiga, y no vaya a pensar que yo soy un fresco, ah. No, 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 no. No vaya a pensar que yo soy un atrevido. No, no, no. No vaya a pensar que... Es que sabe lo que pasa. ¿Qué pasa? Es que me gusta. ¡Está fácil! ¿Y ahora cómo vamos a ser vecinos? ¿Cómo? ¿Va a comprar la casa entonces? No, ¿por qué la voy a comprar? Si yo no quiero molestarla, pues no, pues no. Yo no soy un fresco, no, ni atrevido, nada, ni una cosa. ¡Vale a la pena! ¡Vale a la pena! ¡Otra vez! ¡Vale a la pena! ¿Qué cosa vale a la pena? Esto, digo yo, es tan lindo. Va a venir mañana. ¡Claro que sí, vos tempranito, vos! Y si no estoy... ¿Cómo que va a salir, eh? Si no estoy, espéreme ya. ¡Claro que sí, vos pertinita! Yo la puedo esperar hasta cien años, pues. ¡Hasta cien años, vea que no! ¡Pico! Si nadie la puedo esperar, eh. ¡Usted es bueno! ¿Qué? ¡Y no se puso turbio! ¿Y por qué me voy a poner turbio? ¡Por el lunar! ¡Por el lunar! ¡No quiero que pase el día! ¡Quiero que todo se quede, tal y como hasta ahora! ¡Mira! ¡Allá hay una estrella! ¡Luna! ¡No vengáis! ¡No vengáis todavía, Luna! ¡Quiero que este ratito sea eterno! ¡Quiero que dure, que dure mi laio! ¡Luna! ¡No vengáis, por favor! ¡Quiero que este ratito dure por siempre! ¡Usted, veintinita! ¡Es tan distinta ahora, señorita, que yo he conocido! ¡Y sabe! ¡Es verdad! ¡Es que usted! ¡El primero! ¡Y el último! ¡Pero sobre todo! ¡Porque yo soy yo! ¡Oiga, veintinita! ¡Usted habla cosas tan re bonitas! ¡Y nunca se le van a olvidar! ¡Nunca se me van a olvidar! ¡Nunca se me van a olvidar! ¡Fíjese! ¡Aunque este viejito ya haya oído las cosas malitas que se puedan oír! ¡Nunca lo quita, se lo juro! ¡Sí! ¡Te lo prometo, veintinita! ¡El avanzar! ¡Sí! ¡El tiempo pasa! ¡Y las cosas se borran! ¡Yo lo sé! ¡Mire, veintinita! ¡Cuando ya no me acuerdes de nada! ¡Yo tu vida me voy a acordar de esto que estamos hablando ahora! ¡Tu vida me voy a acordar! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Y sabes! ¡Sí! ¡Ni siquiera yo me acuerdo! ¡Soy tan feliz! ¡Soy tan feliz! ¡Soy tan feliz! ¡Oiga, veintinita! ¡Dígame! ¿Sabes qué? ¡Pero ahora va a tener que irme! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Usted es lo que dice! ¡No más fea! ¡Sí! ¡Lo sé, veintinita! ¡Pero mañana voy a volver tempranito, pues! ¡Voy a estar esperándome ya! ¡Ya! ¡Aquí voy a estar! ¡Hasta mañana! ¡Ya pues! ¡Hasta mañana entonces! ¡Hasta mañana mi amor! ¡Mañana nos vemos! ¡Mañana nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, veintinita! ¡Chau, bonitas! ¡Chau! ¡Chau, pobre! ¡Chao, veintinita! ¡Tao, mi amorito! ¡Muchas y seis! ¡Villito así! ¡Ajá! ¡Mi ventinita, te besó! ¡Me besó vivo! ¡Te besó, niña, por Dios! ¡Me besó desde tu estudio! ¡Hasta lo que tomé lugar! ¡Lo quiero, sí, lo quiero! ¡Ay, te confío! ¡No te confío, niña! ¡Ese es el destreo que tú tenías tan grande! ¡Adiós, ven! ¡Adiós, ven! ¡Adiós, ven! Ya, ¿y ahora vas a ir a hacer tu maneta para irte conmigo al cielo? ¡Ajá! ¡Sí, pues en eso quedamos! ¿Te vas a ir para el cielo ahora? ¡No! ¡Parece que no voy a ir nada! ¡Algo raro pasa! ¿Cómo? ¡Parece que lo que yo quería era otra cosita! ¡Ah, no! ¡Eso sí que no lo podía hacer! ¿Y por qué no? ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Te vas a tener que quedar con las ganas! ¡No, hermano! ¡No se va a poder! ¡Por qué no! 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 ¡Papos! Este es el primer acto. Vamos a esperar unos dos, tres minutitos y empezamos el segundo acto. ¡Es tarde ya! ¡Él no llega! ¡Capaz que le haya dicho algo en el pueblo! ¡Norte claro! ¡Suro oscuro! ¡Papos! 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 Pues jamás que le hayan dicho algo porque hay gente tan malintencionada niña! ¡Pero es no creen nada de esas cosas! A lo mejor le dijeron. A lo mejor nadie, no llega. ¡Yo te dije y hermana! ¡éé! ¡ya no va a venir! ¡Eh! Shhh, beña hija, para que escuche algo, si, es el, es el que viene, si, es el hermanita, es el que viene, te vamos a dejar solita con ella y despues volvimos ya, son tan buenas conmigo, la madre, son tan buenas, si mi niña, vamos, adiós hermana, te quiero mucho, que Dios te quiero, si necesitai que Dios te va a hacer. Si, necesitai que Dios te des una pala asi de grande pa que Dios te escuche niña, volvio, mi hermano si no tenga solita, mi hermano, si, claro, tenís que cumplir con ese amor, si, lo cumpliré hoy, ya se le de cumplirla. Señor, Diosito Yo nunca le he pedido nada para mí Pero ahora Ahora el tiempo nos da más Y los árboles van a florecer ¡Bentinita! Eulogio Buenas tardes, Bertinita Buenas noches, Edad Anoche Tarda que rejurar Que ya tempranito Mírala ahora que viene llegando Es que no sabe nada lo que me pasó, Bertinita Me le he andado escapando a mi primo El andalés y Tapio Eulogio, que yo estaba embrujado, oiga Y querían que vayas a una A una niñora Doña Vicenta ¿Doña Vicenta? Sí, esa mismita Oiga, esa Doña Vicenta Creo que entretía en cosas de amanecido Y querían que fuera Mírala será Oiga, 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 oiga Total Que con esa que tiene la floja Que fuera Que no fuera Que fuera Que no fuera Finalmente fue él A doña Vicenta Y ahí yo aprobó Y ahí me viene corriendo El andalés y a la trago Oiga, no sea amada Múrgita, ni culpete ¿Sabes? No haya na No haya na Será mejor A doña Vicenta Dicen que esa vieja Vicenta Nació pa' bruja Ay No haya na No haya na, por favorcito Las viejas se lo pasaban peleando con ella ¿Y por qué, oiga? Porque remetete Dicen que toda su vida fue igual Por favor, no haya na ya No, si no haya na Oiga, y el tonto El andalicio Le dio con que había visto Una viejita Unánima Yo le dije Que no había una viejita Que había cinco Cuatro Cinco Y él me decía No, pobre loco Si yo sé que son cinco Pobre cabrón, oiga Es que está medio chata Es que son esas cosas Que alimentan la gente En la cabeza Y después no hay como Sacarse las cosas Oiga Oiga Y a todo esto ¿Usted cómo ha estado? Aquí, po Esperándome Soy tan realesa Cuando usted me dijo Que iba a llegar en la mañanita Yo entendí que en la madrugada Y de la madrugada Que lo estoy esperando, po Es que de la mañana De la madrugada Que me estoy tan viniendo También, pubertinita Oiga Dejarme en el gallito Pa' que me perdonen Ay, pa' que se fue a malestar, oiga Ah, que una deseridosa No hay que darme a la madrugada No hay que darme a la madrugada No hay que darme a la madrugada Sí, habla He hecho un retrato Sí, ese retrato Lo pintó un tío mío El Lancho Ramón Miren Y sabe por qué se lo trajo Chaque Porque mi tío murió de amor Por esa mujer Y como una prueba De que yo también Moriría de amor por usted Por eso se lo traje A ver, tinita ¿Qué le pasó? Paren que la cagué Por fin ¿Qué pasó? Por fin Me ll... Ya voy, niña Me llamaba ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ay, mi padre ¿De dónde lo sacaste, mi hijita? Por Dios ¿Me lo trajo el eulogio? Ay, dijo que lo viste a un tío suyo Que murió de amor por tío ¿Qué le pasó? 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 Muy raro Contaba mi mamita Que mi padre canse ¿Por qué? Que mi tío El Lancho Ramón Se le duró ocho meses En pintar el retrato Sí Y cuando la tenía dijo Cuando estaba dispuesto Ir a entregárselo Al amor de su vida Ella se cayó del caballo Le pasó el cobote Y partió derechito Bastión Y en el día Y un tío Nunca más comió nada No tomó agua Vesió a palabras No, por amor Ay Murió de amor por tío Y por qué nunca me lo dijo Oye, mi hijita ¿Le puedo decir una cosita? Llega mi mamita Con su permiso Suyo, doñita Suyo Ay 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 Mi hijita Dígame Ay Sí Tenemos que despedernos Nomás Tampoco Me lo estaba figurando Sí A lo loco Ustedes querían a irse Y yo tengo la culpa Para le contar No, no se le ocurre Mi hijita Si ahora Voy al encuentro El gancho Ramón Que no pude cumplir ese día Que no pude cumplir ese día La cita Pero, ¿sabes qué? Ahora me acuerdo De mi deseo cumplido Nunca le dije al Ramón Que lo quería pa' mí enterito Y pa' mí solita Sí Pero ahora Voy a buscar Quería que Saber que él me quería Y ahora sé Que me quiso Sí Sí Lo voy a buscar Vale la pena No sé Gracias hermanita No me olvides ¿Ya? ¿Dónde te voy a ir? 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 Ay Oye Oye Le decimos que tengo que ir al gallinero ¿Ya? Que gallinero Se llama gallinero Ay Pero no importa Si él no sabe eso Oiga Mucho gusto De haberlo conocido Mucho gusto Guadoñita Que le vaya Chisa ya me regalo Ay 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 Ahora viste el que me va a tener que perdonar al mismo ¿De qué? Si te daré el regalo era suyo Pero es que sabe Se lo tuve que dar a ella Y si era la dueña verdadera No Mire Era como si a usted Me lo quitaran a mi ¿Entiende? Si Entiende ya Ya le dije ya que el regalo era suyo Voy a hacer lo que queríamos Ay No se me aburro ya Dígame que soy malita Jejeje Jejeje Es malita usted Usted es malita Usted es malita Jejeje No, usted es malita Usted es malito Usted es malita Jejeje Jejeje Mañana le voy a traer otra cosa Y no es así que no se me va a escapar ¿Qué me va a traer? Dígame Hoy no se lo puede traer Pero dígame Porque es domingo Y hay que ir a San Carlos para todo cerrado Mero la botellería en los restaurantes Pero mañana se lo voy a traer Pero no es una pista siquiera Alivíname a la eliminadora Pero dígame Ya, ya Viene, viene, venidita No tiene ni sitio ni fin Es reonto como una rueda Es el metal más precioso Y a donde se pone Viene ya ¿Qué es lo que es? A ver A ver venidita Taragayate A ver ¿Qué? Ya sé A ver El anillo El anillo ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué se comprometa conmigo, pues? Pero si nos conocimos recién ayer Bueno ¿Y qué importa? Y mañana en los pasados Les compro la casa Y vivimos todos juntos aquí No va a ser No va a ser Estas cosas no se pueden hacerse en aburada Bueno ¿Y que acaso no me quiere usted? ¿Para qué me pregunta eso? Si se me nota la lengua Claro que lo quiero, pues A mí se me nota más A mí se me nota más A mí se me nota más A mí A mí se me nota más Ya, ya, ya Bueno Se va a casar tu rico, ¿no? No ¿Ah? Pero la quinta La mano abre la quinta ¿Qué rico? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no Ya, se van a ir si no se quieren ir de roca. Ya, ya, ya. ¿A dónde llegaron? Se van a volar los perplicantes. ¿Ahí qué más? Ya, ya, ya. ¡Me tienen embrujado! Ya, vayanse. Se van a ir. ¡Ah, güey! ¿A dónde llegaron los tititi? Cuidado, güey. Vio las nubes, esta noche a llover. No me gusta nada, yo voy a vivir. Pero, Betinita, cuando llegue su eva, vamos a hacer picarones. Esto va a ir bien a la ropa. Oiga, y vamos a prender un bracero, en un carril, y vamos a tener un perro, para que me acompañen a cazar perdices. Y vamos a tener un gato, la que peleé con el perro. Oiga, y las cabritas las vamos a llenar y las cabritas las vamos a llenar. ¿Pero sabes? Sí. Lo mejor de todo. ¿Ah? Es que, díganme, con damas, naranjas, y ciruelos. ¿Y los vuelos también son grandes? Grandes, son jugositas, ricas. Ay, qué bueno, Betinita. Oiga, Betinita. Dígame. Pero, a ver, lo importante es que no sigues vuelo. ¿Qué cosa era? Guau. Ah, tenés muchas guaguitas. Guaguitas por aquí, guaguitas por allá. ¿O no? ¿Qué pasa? No puedo mentir. ¿Qué pasa, Betinita? No puedo mentir. ¿Qué le pasa? No puedo soñar, pero que no puede ser. Ya, Betinita, Betinita. Ay, Diosito, ¿por qué me tuvo que pasar esto tan tarde? Betinita, si tú no tienes arreglo, Betinita. Esto no tienes arreglo. Sí, yo voy a estar toda la vía con usted. ¿Toda la vía? Toda la vía. Y después de la vía. Y después de la vía también, como en los cuentos de Betinita. Ya, ya está, Betinita. No tiene arreglo. No tiene arreglo. Sí, Betinita. Oiga, mañana va a ver las cosas, va a ver mejor. Uy, mire, chiquillo. No hay arreglo. Me voy a estar oscura la noche, ya que se larga el lugar. Oiga, ¿y la otra abonita, dónde están? Las quiero aquí. Por ahí vienen ya. Ah, vienen. Ya. Por que quiero conversar. Ya, por toda la abonita. Ya. ¿y para qué será? Ahí van a ver ustedes. Ya. Ya, chiquita, vengan. Oiga, abonita, ¿les puedo decir a abuelita? ¿A nosotras? Sí, abuelita, abuelita, abuelita Oiga, es que sabe lo que pasa Yo sé que muy de repente, ah Y me cuidan así, oiga Pero, ¿sabe qué? Yo me quiero casar con su nieta Ah, ¿con nuestra nieta? Sí ¿Qué nieta? ¿Cómo qué nieta? La vestinita, abuelo Ah Oiga, yo sé que muy de repente, ah Pero esta noche, ustedes lo consultan con la almohada Y yo, mañana traigo el anillo por si acaso Oye, oye, Bertina No me digáis que todavía no le habéis dicho nada ¿Qué estás esperando, niña? No le he dicho nada, pero le digo al tiro Oiga ¿Qué haré ahora los palacitanos? ¿Qué haría de su jugada? ¿Qué no le vamos a cerrar por cierto? De anoche que tengo ganas ¿Qué no? ¿Cómo le decís que no, Bertinita? No, 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 no No te hagas la desentendida Déme lo de la yuriges Mire, yo le voy a decir A ver La yuriges era hermana de nosotras Ya Pero era tan enamorada Que por eso le pasó Venganse por ahí Porque nosotras éramos seis, hermano A ver, seis Un momento Se, seis Ángelalo Se, seis Se, seis Se, seis Al, no Al, no importa Ya Sí ¿Se, seis O no? Sí, ya le dije Sí, ya le dije Sí, pues 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 Sí Sí, pues Sí Sí Vamos a bailar el río en la equinita Venga para acá, está más parejo ya En las teorías que pudo avanzar Veando que yo vuelvo a rumbiéndote Queda de tanto esperar Olas que vienen, olas que vienen Olas que vienen y van Pues no es mi marina, mía, mía Contigo me dejas a Olas que vienen ¡Ay, Dios mío! ¡Era santísima herida! ¡Eres soltad niño González! ¿Quién es? ¡Las hermanas González! ¿Las hermanas González? ¡Eran famosas por esta comarca! ¡Por sus figurines de la pinta! ¡Pero se empezaron a morir! ¡Una alca de modra! ¡Una alca de modra! ¡Oye, la cabra esa que le es! ¡Ah! ¡No sabí si es el alemán, hombre! ¡Epa! ¡Esa debe ser el alemán, hombre! ¡Esa debe ser el alemán, hombre! ¡El ganador! ¡Y no se casó! ¡Porque venía un lunar! ¡En la punta de la navidad! ¡Oye! ¿Y qué vaya a hacer ahora? ¡Le va a ir al conjuro! ¡Lánzale el conjuro! ¡No puedo! ¡Ya! ¡Yas! ¡Pírate mamá! ¡Ya la llamérenme! ¡Pásala! ¡Oye, la señorita González! ¡Cómo no, usted quería hablar! ¡Vení a decirle! ¡Quien es el tiempo que sea el anuncio! ¡Quien es el diablo! ¡Y los sabrán a las cosas! ¡Y los contienen! ¿Qué están haciendo aquí? A ver, usted es el hombre por la treta madre. Escucha. ¿Y qué es esta cuestión? ¿Y qué animal es este? ¡Yo te voy a decir! ¿Qué pasa aquí? No déjala. No déjala, a ver. Voy a estar tan normal. ¿Sabes? Yo no le quería hacer ningún daño. Yo lo único que quería es que él sea feliz. Mire, él se va a ir con usted. Y yo no lo voy a ver nunca más. Él me dio un beso. Me dio un beso. Y no se puso duro con mi luna. No le digas nada. No le digas nada. No le digas nada. Oiga, letinita. ¿Y por qué quieres que esta señora no me diga nada? ¿Y por qué dice que no me voy a volver a ver? ¡No! 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 Y por qué cada día les enteraron. ¡Qué cosa? ¡Todas se murieron! ¡Ni está adheridos en la tierra! ¡Por lasuelzan de un deseo! Escucha! Escucha ahí. pero no te preocupis y aunque el remedio es complicado yo te voy a salvar ven, ven tenés que aprovechar vamos primero, te tenés que dar tres baños de cuerpo entero con la tierra baila buen, caña sin tu energía con tronco de baile que chale el chico y la flor de la chespiera después he elegido un lugar en que hayan cuatro esquinas llevando un alastar de huevo recién desocupada y una ramita y concha hierba mientras yo preparo la infusión se ve un ratón se le dejan la uña y se a servir con coquinerario y dos de caballo fresca con azúcar que da y ay, vaya bien ay, qué mujer tonta cállate, cállate 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 la granita borrachera elogio soy yo no he cambiado nada soy tu martinita elogio bueno, mal que estáis entendiendo chiquito en eso ahora me acuerdo cuál era mi deseo que me faltó sí, sí a ver dime dicen que es un pie y que la mano puede pasar a través de ella pegarte un combo nomás y la danza y usted le dijo raro ya se fueron ya se fueron ya se fueron la quien cruzaba vamos la quien cruzaba mira te quedaron en mi lado va a decirlo ay 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 ya sube la bruja pero nunca me había sentido mejor parece que me sacó un guatón de encima acá fue una chiquilla de ocho años yo le voy a decir una cosita a usted a ver sabe que desde que usted llegó desde ayer no había nunca ocurrido estas cosas que pasan ahora fíjese pero ni en veinte años atrás pero sabe que como las cosas uno nunca sabe lo que va a pasar pero ahora nos vamos a ir nos vamos a dejar solitos mire mire yo le he nosotras cuando la Bertina nos dijo que a usted le gustaba retondazo nosotras le dijimos que no podía ser pero ella dale que dale y dale con la tontera y en esto que sí que no que sí que no mire mire lo que pasó ahora ahora la entendemos aunque ella es distinta a usted que es de carne y hueso ella tiene el espíritu eso es lo más importante digo yo con lo ignorante que soy ¿no? sí eso es re importante fíjese lo único digo yo es súper importante vamos a hacer la arena chiquilla ya hasta luego joven hasta luego jovencito adiós así que es verdad sí es verdad y no me lo habías dicho y si se lo hubiera dicho usted me habría creído la verdad que no tampoco eso entonces ¿pa' qué se lo iba a decir? ¿sabes? ¿sabes? yo lo único que quería era verlo contento todo el rato yo quería que usted fuera feliz yo quería que usted estuviera contento que disfrutara su vida pero mire tantas veces tuve ganas de decirlo pero no tuve la fuerza no tuve la fuerza para separarme de usted ¿pa' qué le digo todo esto? si usted ya lo sabe sí ¿es verdad? mire son mis hermanitas que se van adiós adiós hermana adiós hermanita son estrellas que suben festinita sí cumplieron sus deseos y suben y suben y se fueron adiós hermana adiós todavía me tiene miedo no ya no ¿sabes? sí yo le doy permiso para que tenga su pequeñita como su taita oiga espero que usted sea feliz pero dígame usted va a querer que yo me vaya ahora váyase nomás váyase ¿sabes? ¿sabes? váyase y perdone perdone todo perdónenlo a usted amigo que le voy a perdonar a usted cuando sube lo dendenaste ¿sabes? que cuando yo me muera yo voy a volver aquí voy a volver a este lugar y me voy a haber retenido con la fuerza donde sea aquí que bueno que bueno que bueno aquí voy a estar aquí voy a estar aquí voy a estar esperando a usted hasta que vuelva no importa el tiempo que se demore yo le espero todo lo que sea necesario me voy a demorar si ya no importa demorese nomás yo voy a estar aquí esperando oiga mientras tanto yo me voy a dejar a plantar y a sembrar toda la vida que viene por eso oiga que bueno y no se olvide los damas no y los ceruelos ya y los ceruelos también si oiga es lo que no me voy a violar es lo que dijo usted ahora no sé que no me voy a hacer pero muy buen dar que no cuesta pedir no es que hay tanto que decir su martinita ¿sabes? ¿qué? yo le doy permiso ya tenga sus pecaditos como su taita nomás bueno martinita nace Dios sucio no no nace acuérdese que usted prometió amor eterno si mujer y eso fue todo el día todo el día mire a ver vamos a hacer una promesa ya ya hagamos como que nos casamos ya y después usted va a ser como que el mío ya ya bueno ya a ver mire este es un ganchito mire lo único que queda es la quinta aplausos 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 aplausos